que tal a todos les habla liglony y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC y Photoshop CC 2014. Este tutorial se aplica en ambas versiones. Estamos en nuestro capítulo número 22 de efectos de capa y estilos y lo que vamos a ver ahora es la creación de un logotipo o marca de agua transparente. Nuestro tutorial es el número 138. Todas las personas tienen mucho interés en este tipo de tema de cómo crear un logotipo y es muy sencillo y ahora lo vamos a ver. Si alguna de las personas que está viendo este tutorial es primera vez que está en el canal, es primera vez que ve algún tutorial, yo le diría que si no comprende todo lo que estamos viendo se vaya hacia atrás en los anteriores tutoriales o mejor que se suscriba al canal para que siempre reciba gratuitamente todos los tutoriales que día a día se publican en el canal. Por ese motivo está saliendo ahora un botón para que le hagan clic y se suscriban al canal y les llegue toda la información actualizada. Las personas que ya se encuentran suscritas en el canal disculpen esta pausa pero para mí es importante que las personas no suscritas se suscriban y empiecen a recibir toda la información. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a crear en este momento un logotipo o una marca de agua. Y lo principal aquí es el copyright que siempre me preguntan. Para lograr esto señalamos nuestra herramienta de texto. Para lograr lo que es el símbolo de copyright en el caso de Mac tienen que aplicar la tecla Option más la letra GG de gato. Para el caso de Windows es la tecla Alt más 0169 de su teclado. Si no les saliera a los de Windows el símbolo que les estoy platicando, pues se van más sencillo a lo que es formas. Le hacen clic y aquí le hacen clic aquí y buscan el símbolo de copyright que es este y lo aplican. Así de sencillo. Muy bien, me voy a regresar y vamos a continuar con lo que es nuestro teclado. Señalamos texto. Señalo ahí. En el caso de Mac voy a aplicar Option más la letra G y sale mi símbolo. Entonces le pongo acá 2016 y mi nombre. Ahí tienen ustedes. Una vez que ya lo escribimos podemos agrandarlas o hacemos lo que querramos y para lograrlo. En el caso de Mac aplican la tecla Comando. En el caso de Windows la tecla Control. Ahí lo voy a hacer. Miren cómo pasa esto y me puedo ir ya una punta y hacerlo del tamaño que yo quiera. Pero si aplico Shift pues sale Proporcionar y lo pongo donde yo quiera poner mi copyright. Si yo estoy de acuerdo, le pongo la palomita. Si quisiera moverlo, podría estar dentro. Fíjense, ahí está mi cursor. Salirme. Fíjense cómo me salgo y cambia la punta de mi mouse. Fíjense cómo cambia el símbolo. Y podría yo moverlo donde yo quiera. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean. Ya estoy de acuerdo. Entonces le pongo OK. Si nosotros quisiéramos hacer más gruesa nuestro texto, señalo el texto. Me voy a mi herramienta nuevamente de texto. Lo pongo dentro del texto. Le hago clic y seguirían tres clics. Uno, dos, tres. Y se señala todo. Me voy aquí al tipo de letra y le pondría yo gruesa. Y ya estaría de otra manera mi texto. Le pondría yo OK. Y fíjense cómo ha cambiado. Ahora bien, yo quiero que sea transparente. Quiero una marca de agua que no esté tan fuerte. Para esto le voy a aplicar la ventana de estilos y efectos. Y para que ustedes vean, voy a abrir aquí. Lo señalo y le voy a aplicar, fíjense ustedes, sombra paralela. Ahora, le hago clic y fíjense cómo se ve. Déjame abro aquí para que cierro, mejor dicho, para que ustedes lo vean mejor. Ahí está. Y en esta ventana lo que vamos a hacer es, la distancia la voy a poner muy pequeña, a un 4. La extensión no quiero una extensión. Lo dejo en 0. Y el tamaño también lo voy a reducir a, que será, también un 4. Pero antes de que yo cierre la ventana, voy a ir a opciones de fusión. Le hago clic y aquí quiero mostrarles dos controles en las opciones de fusión. El de opacidad y opacidad de relleno, que son muy diferentes. Fíjense ustedes, si yo manejo el de opacidad, conforme voy bajando, va desapareciendo todo lo que es mi marca de agua, hasta no existir. Y yo no lo que quiero, yo lo quiero transparente, entonces lo pongo normal y me voy a opacidad de relleno. Lo que hace, fíjense ustedes, como a través se va a ver transparente. Y toma, inclusive si yo lo llevara dentro, toma el color del fondo, gracias a la sombra paralela que le hicimos. Pero no lo quiero tan así tampoco, entonces lo voy a poner por acá, más o menos aquí, puede ser, en un 36. Y le pongo OK. En forma tal que ya puedo mover con mi herramienta de movimiento, donde yo quiera, mi logotipo. Y fíjense como, donde yo lo ponga, cambia de color, porque es transparente. Inclusive, voy a mostrarles, si me voy nuevamente a efectos, y en fusión le ponemos, más transparente, el relleno. ¿Se acuerdan que podríamos ponerlo así? Le pongo OK. Y si yo lo moviera, fíjense como se ve a través de las letras, el mar. Pero eso ya depende de la fotografía y de lo que ustedes quieran hacer. En este caso, lo voy a volver a regresar y le voy a poner, de esta manera, le voy a poner que se vea un poco más, y le pongo OK. Si me gusta esta marca de agua, fíjense como cambia, está bien. Si me gustara esta marca de agua, también puedo guardarla. Y quedaría como un estilo guardado. Lo vamos a ver en un momento. Nada más les quería yo comentar, que si ustedes consideran que es de utilidad, toda la información que está en este tutorial, compártanlo. Para que más personas se vean beneficiadas con estos tutoriales que son gratuitos. Muy bien, vamos a suponer que quiero guardar esta marca de agua en mi ventana de estilo. ¿Cómo lo hacemos? Me voy, regreso nuevamente a efectos. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Y me voy donde dice estilos. Le hago clic y pongo estilo nuevo. Y tan sencillo que le vamos a poner copyright. Le pondría yo copyright 2016. Porque puede ser que cuando termine el año, pues ya no quiera usarlo. Y le vamos a poner incluir efectos de capa. Incluir las opciones de fusión de capas, que es lo que hace que se vea transparente. Y este no lo voy a poner porque esto se refiere a las versiones de Photoshop 2015. Que como les comenté, si me ven usando este, es porque al instalarlo, se borraron los otros. Entonces, como no estamos en esto de 2015, le quito esto y le pongo OK. Y aquí ya se encuentra, como podrán ver, el nuevo estilo que dice copyright 2016. Y lo puedo usar constantemente donde yo quiera. Entonces, le ponemos OK. Y ahí tienen la forma de crear una marca de agua en Photoshop. Vamos a realizar la prueba para que ustedes vean. Voy a abrir mi bridge. Ahí está. Voy a escoger esta fotografía. Doble clic. Le pongo abrir imagen. Ahí está. Me voy a estilos. Acuérdense que lo pusimos casi prácticamente al final. Que es este. Que se encuentra aquí. Copyright 2016. Pero, ¿cómo lo aplico? Acuérdense ustedes que lo que vamos a aplicar es el estilo. Entonces, me voy nuevamente a mi herramienta de texto. Le voy a poner uno grande. Vamos a ponerle 72. Y voy a escribir acá, Cancún. Fíjense que ahí está. Y le voy a aplicar este. Entonces, le hacemos doble clic. Y ahí está aplicado. Fíjense ustedes. Con el mismo estilo que aplicamos el anterior. Voy a agarrar mi herramienta de movimiento. Y lo puedo mover. Fíjense. Y tenemos el mismo efecto. Inclusive, podemos cambiarlo. Irme a efectos. Darle doble clic. Nos abre la ventana. Y ya puedo modificar lo que tenemos aquí. Fíjense. Lo puedo poner más fuerte. O totalmente transparente. Vamos a dejarlo así para que ustedes vean. Lo muevo. Y vean cómo se ve. Bueno, casi no se ve. Si lo hubiéramos aplicado más sombra paralela, pues se vería más. Pero el objetivo es que ustedes vean todo lo que podemos hacer. Y cómo podemos crear nuestra marca de agua. Y guardar el estilo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial. Número 139 de Photoshop CC. Y Photoshop CC 2014 para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Y hasta luego.